El último mes de descuentos para el pago del predial y hasta el momento se ha recaudado más de 194 millones de pesos, informó el alcalde de Mérida, Mauricio Vila-Dosal. El tema del predial va muy bien, hacer una invitación a todos los meridianos a aprovechar el último descuento que queda, que es el del mes del marzo, que es el del 8%. Muy importante señalar que ya recaudamos 194 millones de pesos, que es el 75% de lo que se estima recaudar en todo el año, así que la verdad es que va muy bien. Una invitación, un agradecimiento a todos los meridianos, el dinero del predial es el que utilizamos para mantener las calles, las avenidas, para bachear, para cambiar lámparas, para cuidar los parques, así que importantísima su aportación. Y recordar también que quienes tengan paneles solares en su casa tienen un 15% de descuento adicional, solamente hay que hacer un trámite a través de internet. Sobre la petición de la regidora de Movimiento Ciudadano, Milagro Romeo Bazarrachea, para investigar las anomalías en el rastro de Mérida, tras la renuncia de su director, Santiago Lamilla Bazán, afirmó que la Contraloría Municipal se encargará de esta solicitud, cuya investigación tardará varios meses. Cuando existe un proceso de entrega y recepción, la Contraloría entra y hace una revisión minuciosa, así que bueno, pues evidentemente las cosas, no solamente en el rastro, sino en todas las dependencias del Ayuntamiento de Mérida, se hacen auditorías. Te puedo decir que somos la entidad del Estado más fiscalizada, porque tenemos auditorías, la Auditoría Superior, tenemos la Auditoría Estatal, tenemos las auditorías municipales, las auditorías externas, que contrata el mismo Ayuntamiento de Mérida. Así que en ese sentido, si en algún momento la Contraloría determina que hay anomalías, seguramente así lo se deja saber, o si no, pues también lo determinará. Muy importante señalar que esto ya está en manos de la Contraloría, que el presidente municipal no decide qué cosas están bien y están mal, es la Contraloría, que en base a una investigación lo hacen. Sobre la renuncia del presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Pavón Flores, Heredil se manifestó respetuoso, ya que afirmó que cada partido tiene sus propias dinámicas, y serán los militantes quienes emitirán las opiniones respectivas. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.